Tu sistema Shopee 777 cuenta con una sección de configuración para facturación. Para introducir los datos, dirígete a la sección de configuración y da clic en facturación. Te presentará esta ventana donde podrás introducir los datos de facturación que verán tus clientes. Los datos necesarios son, nombre de la empresa o la persona que factura, dirección de facturación, teléfono, identificador de impuestos, conocido como Tax ID en caso que sí lo requieras. Y por último te da la opción de que puedas ingresar un número inicial de factura. Esto quiere decir que las facturas que se generen con tus ventas comenzarán con el número que introduzcas en este campo. Una vez que hayas ingresado todos los datos, da clic en el botón guardar. Si requieres realizar algún cambio a los datos de facturación, deberás dirigirte nuevamente a la sección de configuración y elegir la opción de facturación. Podrás modificar cualquier dato que requieras. Si realizas algún cambio, no olvides dar clic en el botón guardar. Por último te recomendamos que tengas mucho cuidado con la información que ingresas en esta sección, ya que en base a ella se generará la factura para tu cliente.